que pedo banda sean bienvenidos a este pequeño previo de crash team racing que está próximo a salir a mediados de año para el nintendo switch el playstation 4 y el xbox one este nuevo pues remaster más que nada del crash team racing original que bueno pudimos probar particularmente rafas el que pudo probar tres pistas completamente nuevas que nos mostraron y nos permitieron jugar y nos rafa cómo sentís el juego bueno no sé si las pistas sean completamente nuevas pero pues sí este pues son las que estuvieron disponibles pues fue una de en una playa con piratas más o menos y otra en un lugar nevado que es me parece que fue la última sí y una como en una especie de carretera cañón algo así lo están viendo acá sino en el gameplay entonces pero pues yo no soy un conocedor del crash team racing yo nada más he jugado muy poquito de aquella vez que lars vino aquí a que pudimos jugar con él y pudimos jugar con él un rato pero lo poco que pude jugar les puedo decir que el gameplay se siente muy muy parecido es nada más traducido a un aspecto visual muchísimo más llamativo o sea o se ve muy muy bien pero pero no es algo que vaya a modificar cómo se jugaba anteriormente creo que también es parte del propósito no creo que no creo que hubiera sido muy bien recibido que cambiaran significativamente el feeling por lo menos de cada uno de los vehículos y cómo se juega más que nada porque pues pasó algo similar con el remaster de la trilogía de crash que el crash uno tuvo algunos cambios y la gente si los notó y eso que eran cambios muy sutiles con respecto a hitboxes y cosas así me imagino que también para que la gente pueda seguir usando sus estrategias de siempre el feeling de siempre no no le vendieron muchísimo a los controles yo quiero pensar que no pero repito yo no soy un conocedor de la de del juego entonces a lo mejor si alguien que lo haya jugado mucho de chavito puede notar alguna diferencia en la velocidad de los controles no sé los ítems y haya alguno nuevo o alguno viejo me acuerdo que están los pociones sí los misiles las bombas misiles las cajas de tnt las cajas de tnt y también estaba en la máscara vudú que básicamente es como la estrella en mario kart te hace invencible te hace un poco más rápido etcétera sí en general cómo sentiste pues la vibra tomándolo como un juego nuevo cómo lo ves este con respecto a la escena de juegos jardín que no es muy amplia pero bueno este puede ser uno de los más llamativos porque al salir en playstation 4 es porque van pues bueno estamos pensando que va a tener una infraestructura de juego en línea un poquito robusta más robusta así pues pues se siente bien digamos o sea yo creo que el aspecto visual si lo actualiza mucho los juegos de karting pueden llegar a sentirse viejos en algunas cosillas pero generalmente destacan más visualmente a este sigue me parece que sigue con los controles de antes es decir aceleras con un botón frontal giras con los no giras saltas para dar las curvas con los bumpers y con el con círculo usas tus ítems con uno de los botones frotales también entonces sí puede ser un poquito complicado acostumbrarse sobre todo para los juegos de carreras que ya generalmente usan los los triggers para acelerar y frenar y demás pero los karting siempre han tenido esa característica de que los botones frontales generalmente son los que hacen las cosas y los shoulders son los que sirven para saltar los derrapes los derrapes y demás que una cosa también los derrapes en 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 crash team racing están un poquito extraños porque los hace sin salir de del derrape o sea digamos que los da sobre que haces el boost sobre la curva entonces si es algo que se siente raro para mí que pues yo he jugado otros y generalmente al salir de la curva pero es que ha de ser cuestión de acostumbrarse seguramente ya alguien ahí ya tiene sus estrategias para hacer una grosería con esas cosas no y aparte se ve que la dinámica de las pizzas está un poquito pues distinta más que nada porque de hecho en la escena de la nieve que fue en la que peor te fue las curvas son muy marcadas había una en particular que tenía un salto que tenías que hacer como hacia la izquierda no puedes irte de frente porque si no te caías no esa era la única como que es si es intuitivo o sea las pistas y como que se veían bien definidas de dónde está la vuelta más o menos el camino que había que seguir estaba bien estructurado pero si en especial en particular esa última curva en la escena de nieve está rompebolas pero era una curva muy cerrada hacia la izquierda y y yo no la vi la primera vez ya hasta la segunda fue como que ay si es cierto es a la izquierda como sentiste la inteligencia artificial por ejemplo no más pudiste correr contra bots si no más pude correr contra bots las primeras dos carreras la primera carrera no sé si es por por también por las pistas que las pistas estaban como que fueron subiendo de complejidad la de la playa estuvo muy muy sencilla yo me fui hasta adelante ya de ahí ya no me alcanzaron ya ya ni siquiera me me vieron no hubo rubber banding no hubo rubber banding o por lo menos no muy intenso no no muy intenso al menos yo no vi a nadie detrás en la segunda si se puso un poquito más pesado estuvo más movida si fue si tuve que quitarme algunos de encima pero nada muy muy espectacular en la tercera si me hicieron pedazos en la tercera si me mandaron hasta la cola y nada más pude subir a quinto lugar ya y si 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 estuvo pesado si se pusieron bravos pero tampoco los vi muy despegados o sea como que si siento que te dan una oportunidad ya si no la caga si la cagas siento que es más que por bruto como me pasó a mí ya pues bueno eso fue lo que pudimos probar de crash team racing nitrofield que es este remaster es un remaster más que nada una actualización del juego para traer las consolas nueva generación obviamente con gráficos muy actualizados de hecho la calidad visual es muy similar a lo que vimos con la trilogía original de crash que se que salió el año pasado entonces esperen un trabajo similar se ve bastante bien el juego corre muy decente obviamente probamos un bill previo no es como el release final pero por lo menos este estaba corriendo bastante bien así que pues sí está bien el port se ve que está en buenas manos parece ser que va a llegar para la gente que si este título en particular mucha gente si lo tiene así como en su corazoncito ándale si mucha gente lo si lo jugaron de niños les tocó de niños entonces bueno para la gente interesada parece ser que el port va por buen camino el remaster va por buen camino así que pues chéquenlo a mediados de año más o menos por ahí de junio va a salir crash team racing nitrofield para el playstation 4 xbox one y el nintendo switch pero bueno para más contenido de crash team racing eventualmente cuando esté disponible o podamos probarlo de nueva cuenta quédense aquí en 3gb todo el contenido de tres gordos bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en patreon ustedes son a toda madre banda de igual forma los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda en kitchen cristiana parafernalia cargada de gordeo reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros patreons del mes de febrero entre los cuales se encuentran edad guirre x crono x adrián mostacho sergio luna portugal vallejo blue galate 94 del río es mi apellido alan vega si spartan miguel kevin soto ávila el natie giovanni paulín y alejandro zorroza muchas gracias banda nos vemos a la próxima giovanni paulín